Hola, soy Frank Ornés, CEO de NAC Sport y hoy estoy aquí para presentarte una nueva fase en la evolución de NAC Sport. Hoy venimos con dos grandes noticias. La primera de ellas y la que más hemos buscado, por fin NAC Sport saldrá en Mac. Ya puedes disfrutar de nuestro software directamente en tu ordenador Apple. Desde este mismo momento puedes descargarte nuestros programas Basic, Basic Plus y Scout para Mac. Pro y Elite tendrán que esperar un poco más. Si eres usuario nuestro de Windows, ahora mismo ya puedes migrar hacia Mac simplemente usando la misma licencia y sin ningún coste extra. De hecho, una misma licencia valdrá para ambos sistemas operativos, así que podrás cambiar tantas veces como quieras. Una de las preguntas que probablemente te estés haciendo es ¿qué hago con todo el material que he hecho durante todo este tiempo con NAC Sport? Tranquilo, podrás exportar tus plantillas, análisis y presentaciones de Windows e importarlos en Mac y al revés también. Y ojo, que aquí no acaban las buenas noticias. NAC Sport para Mac incluye un nuevo diseño en el que hemos venido trabajando los últimos meses. Una interfaz más limpia, más intuitiva, mejor. Nueva interfaz que también está disponible desde ya en NAC Sport para Windows. De hecho, esta es la segunda gran noticia que tenía que darte. Ya puedes actualizar tu producto a NAC Sport 8.0. No solamente una nueva imagen, sino nuevas herramientas. Todo, como siempre, con el objetivo de hacerte tu trabajo lo más cómodo y sencillo posible. Somos conscientes de que los cambios a veces cuestan, pero créeme, el esfuerzo merecerá la pena. Para tu tranquilidad contarás con un espectacular equipo de soporte acompañándote en cada momento del proceso. Me despido ya. Solo quiero agradecer la confianza que tienes en nuestros productos y a la vez comentarte que desde NAC Sport estamos súper contentos y orgullosos del trabajo que hemos realizado para traerte esta última actualización. Esperamos que te guste y que la disfrutes. Nos vemos pronto con más novedades porque aún te tenemos muchas sorpresas guardadas.